Es aprobado en lo general por 10 votos a favor, un voto en contra. Ahora someto a su consideración en lo particular por lo que hace a la sanción de suspensión de los promocionales con la consideración que hizo el consejero Martín Faz de que se trata del tiempo ordinario y lo que él señaló, esto impactaría a los considerandos cuarto y noveno. Es aprobado en lo particular por lo que hace a la suspensión de los promocionales por nueve votos a favor, dos votos en contra. Ahora someto a su consideración las propuestas del señor representante del Partido Encuentro Solidario, que podrían ir en una sola votación, el inicio de un procedimiento para la eventual pérdida del registro del Partido Político señalado y la homologación del criterio de sanción al del proyecto 1.419, pero para homologar la sanción económica al proyecto 1.419. Como viene el proyecto, por 10 votos a favor, un voto en contra. Ahora someto a su consideración en lo particular la propuesta para el inicio de un procedimiento que lleve eventualmente a la pérdida del registro del Partido Político. Procede por unanimidad. Ahora someto a su consideración finalmente en lo particular por lo que hace al criterio de reducción de la administración y al gasto no reportado, como viene el proyecto. Se estén a favor de cómo viene el proyecto en cuanto al porcentaje de reducción de la administración consecuencia de la sanción. Procede como viene el proyecto por ocho votos a favor, tres votos en contra. Y con esto concluimos, señor presidente. Hay una moción.